El día de hoy les traigo a 7 nuevos exponentes que nos invitan a escuchar su música, así que ya saben no olviden darle like a este video y comentar. El link de todos los videos que estoy por mostrarles están en la descripción. Core TKS, nos invita a que pasemos a escuchar su material más reciente llamado, Mas Vale Cholo, aquí se los dejo. De Bici, nos invitan a que pasemos a escuchar su material más reciente llamado, Coronando, aquí se los dejo. Guiobani Vega, nos invita a que pasemos a escuchar su material más reciente llamado, Tantas Cosas, aquí se los dejo. A pesar de mis malas acciones, salud y bendiciones, pa' los traidores los que siguen conmigo, me la rompo machina en cada track, de corazón para todo carnal, aquí donde nunca se abandona, ni se traiciona. Me han tumbado varias cosas pero me levanto, no me arrepiento de las cosas que he pasado y contento porque estoy cumpliendo de las cosas que siempre había soñado. La humildad la que siempre me está acompañando, nunca me olvido de... Tibu Doble Cero, nos invita a que pasemos a escuchar su material más reciente llamado, No Van A Poder, aquí se los dejo. MZKL, nos invita a que pasemos a escuchar su material más reciente llamado, Inglaterra. Incrementando, aquí se los dejo. Aplicando, saco mis versos, el tiempo va correteando, voy avanzando porque muchos en mi creen, y me ven siempre bien, con ganas de dar el 100%, ya no soy fuerte por ti se me fue la mente, soy alguien de mala suerte por una mala estructura, y sin pensarlo me rife a lo que me gusta, si me va mal en la vida. Yona, nos invita a que pasemos a escuchar su material más reciente llamado, No Veo El Fin, aquí se los dejo. Los falsos amigos son miles, nadie sabe lo que por dentro me aflige, no es fácil caminar cuando no tienes a nadie ni en quien confiar, cuando no hay en quien te puedas apoyar. No les voy a mentir, tengo una pistola y una bala que puede acabar con este sentir, ya no veo el fin, ya no veo el fin. Lil Bart, nos invitan a que pasemos a escuchar su material más reciente llamado, Skit The King Of You, aquí se los dejo. Y bueno ya para terminar pasemos a los saludos del video anterior, un saludo para... Y por último un cordial saludo para mi hermano Yoile LK quien fue el primero en comentar. Esto es todo por el día de hoy, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Saludos y buenas vibras a todos.